¡Vamos! 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 Está grabando, ¿qué tengo que hacer? ¡Vamos! 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 ¿Esto va a salir en la página? ¿Esto va a salir en la página? ¿Esto va a salir en la página? ¿Está en la página? ¡Hola! Yo soy, Gonzalito ¡Fotos! ¡Queremos ganar todas las piletas podridas! ¡Wow! Guarda que tengo... ¡Uh! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Aaaah! ¡No! ¡A mí no! ¡La cara rolo! ¡La cara rolo! ¡La rolo! ¡Ale! ¡Ayuda! ¡Dale! La foto con el chorizo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Aca! 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 ¡Usa! ¡Pedea de chorizos! ¡Ay, le dio justo al hombrón, al hombrón! ¡Al hombrón! ¡Llllh! ¡Llh! ¡Llh! ¡Egui! ¡Llh! ¡Llh! ¡Uh! ¡Oh! no 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 dale dale uuuu a mi a la pileta por agarrarlo no lo puedo que viene no lo pones no lo pones que onda se hace desbombar un ping pong entre los hermanos quien yo somos mas los primos uuuu somos muchos los primos uuuu a rodillar a rodillar una camara camara de video? si